¿Nicolas Cage podría ser Spider-Man? Pues, bueno, los últimos rumores apuntan a que Nicolas Cage podría estar en conversaciones para protagonizar la próxima serie de acción real basada en Spider-Man Nor. Nicolas Cage, pues bueno, dio por vida por primera vez a la versión alternativa del héroe de Marvel en Spider-Man Into Spider-Verse, sirviendo como una de las variantes de Spider-Man que ayudaron a Miles Morales en la convertirse en este euro. Es él nada más planteaba la voz, él ponía la voz, él actuaba la voz y punto. De hecho, aunque Spider-Man Nor aparecía tan solo en los momentos finales de A Course de Spider-Verse se utilizó un audio de archivo para regreso de Nicolas Cage lo que finalmente estableció una puerta de entrada para el personaje en la siguiente película Beyond the Spider-Verse. Poco más de un año después de esto se anunció por primera vez que la serie estaba en desarrollo y los rumores sugieren que Nicolas Cage estaría en conversaciones para protagonizar la próxima serie de Spider-Man Nor y pues parece que el actor ya está en esas negociaciones, ya está platicando. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ningún lado, se nos ha dicho la confirmación de que lo vaya a hacer oficialmente pero todo, los rumores, todos parecen indicar que finalmente sí va a suceder así. Este posible regreso de Nicolas Cage para Spider-Man Nor marcará un cambio interesante con respecto a lo que se ha compartido sobre la serie hasta el momento. El anuncio inicial indicó que el proyecto de acción real no se centraría en Peter Parker abriendo las puertas para que otros entrasen de lleno al universo Marvel sino sería algo totalmente distinto, un poquito más como en Spider-Man como tal o en los misterios que podría resolver pero te interesaría ver a Nicolas Cage interpretando en live action a este personaje al señor Nicolas fucking Cage te gustaría verlo ahí en lo personal ese me sería interesante atractivo, se vería padre verlo ahí pero aquí lo importante es tu opinión ¿te gustaría verlo como Spider-Man More?